40 años transcurrieron desde el golpe de Estado que estableció en Argentina la dictadura cívico-militar más feroz de nuestra historia y una de las más salvajes de nuestro continente. El terrorismo de Estado con su dimensión militar y civil, con su trama de dominación y de complicidades, fue el modelo elegido por el capitalismo para remodelar su hegemonía. Si ésta se estableció en nuestras tierras sobre la base del genocidio de la población originaria y de los pueblos afrodescendientes traídos como esclavos, si después fue necesaria una nueva conquista del desierto para sentar las bases de la modernización realizada por la generación del 80, los artífices de esta última dictadura, herederos muchos de ellos de aquella oligarquía fundadora de la nación, volvieron a recurrir al genocidio para aplacar toda resistencia. Hoy no se necesitó de una dictadura para implementar un plan económico devastador en la región, Hoy en nuestro país, a través del voto, consiguieron ubicar en puestos claves del Estado aquellos civiles que no fueron juzgados por cómplices de la dictadura y o a sus representantes ideológicos. La guerra comunicacional que significó el vaciamiento cultural, cuyo ataque más visible fue el intento de desguace de la ley de medios, dio sus resultados en cierto modo. Los intentos de opresión cambian su disfraz pero no sus objetivos y matrices. En estos últimos meses, los derechos humanos están siendo avasallados día a día con despidos, persecuciones, represión y bloqueo mediático, desguace del Estado, el crédito externo y el endeudamiento como única posibilidad de crecimiento. La intervención del FMI que determinará las políticas internas en detrimento de la soberanía y la autodeterminación. Nuevamente, los fundamentos ideológicos que sustentaron la sangría económica iniciada en 1976 aparecen, con el disfraz de la normalización y optimización del Estado en estos primeros tramos del nuevo gobierno. A nivel local, decimos que la equidad y el respeto por los derechos humanos básicos posibilitará reconstruir lo que durante muchos años se ha destruido. Sin el desarrollo de políticas de Estado municipal, tendientes a garantizar trabajo, vivienda, servicios básicos y educación, no lograremos retejer los lazos sociales que nos posibilitarán una mejor convivencia comunitaria. No es militarizando la ciudad, ni usando la violencia institucional, ni la estigmatización de la pobreza, que lograremos garantizar derechos para todos y todas. Creemos en la seguridad social, que nace de políticas abarcativas de los derechos humanos como único camino de convivencia pacífica. Ya tenemos las primeras muestras de las políticas depredadoras con los primeros despidos, las denuncias por violencia y abuso policial y los actos de corrupción sin solución que vienen de arrastre y que pagan los sectores más empobrecidos de la población. Por estos días se ofrece a la memoria colectiva abrir los archivos secretos de Estados Unidos y el Vaticano. Este hecho que el gobierno actual toma como logro propio es producto de la lucha y el compromiso de los organismos de derechos humanos. No se abren archivos por presión de ningún grupo mediático, sino por el compromiso asumido durante 40 años por madres, abuelas, hijos y compañeros de los 30.000 desaparecidos. Se abre, después de 40 años, lo que callaron impunemente para sacar provecho económico y aparecer ahora como los garantes de la democracia a la que antes y ahora deshonran y humillan. Duele porque nos gritan que más allá de nuestro ombligo hay un otro hecho patria, porque no hay patria sino un nosotros. Que la solidaridad es el camino, porque allí encontramos la fuerza que transforma el pañal en pañuelo, la quietud en marcha, el silencio en grito colectivo de justicia y a cada compañero y compañera detenido y desaparecido acompañándonos en este intento. San Pedro, 24 de marzo de 2016, Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Pedro. Rubén Melnegro Reynoso, presente. Enrique Grillo Rugia, presente. Graciela Rubini, presente. Esteban Cuenca, presente. Marcelo Guti, presente. Liliana Curra, presente. Juan José Capdevón, presente. Patricia Hall, presente. 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, presente. 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, presente. 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, presente. Ahora, 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 Jorge Julio López, presente. Luciano Arruga, presente. 세상icious. Catastro Ya ha listado el YouTube dejado. Atlántico, presente.